Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy venimos con la parte 2 de Aprende Atacar con estas mecánicas NFC 25. Hace dos semanas os subí la primera parte, un vídeo un poquito más de cómo conseguir crear esas jugadas y hoy os voy a traer un poquito más enfocado en los tiros, las diferentes maneras de acabar la jugada y también va a haber una mecánica de cómo hacer ese último pase que te dejes solo contra el portero. Así que son cuatro consejos, cuatro maneras de acabar las jugadas que creo que os van a servir. Os voy a enseñar cómo hacerla, cuándo hacerla y de qué manera. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada, dale un like si te gusta este tipo de vídeos y si quieres una parte 3, ya sabes lo que tienes que hacer, comentar parte 3 en los comentarios. Y os recuerdo que Neneva, aparte de tarjetas PSN, que yo por cierto esta semana me he comprado una de 250 porque quería mejorar el equipo, lo he metido en FIFA Points, que me ha costado 215 euros. También tenemos aquí en el menú, vemos todo lo que hay, juegos para móvil, juegos para PC y tarjetas, que es lo que me interesa a mí, tarjetas populares y para enseñaros que tenemos Amazon, Netflix, Spotify, Discord, Twitch, todo tipo de tarjetas que queráis por el mejor precio ahora mismo del mercado. Creo que os puede servir bastante. Desde el link de la descripción podéis entrar y empezar a comprar y hay de todo. También tenemos obviamente juegos baratos, todos los juegos que no sean FIFA que os apetezca probar, pues los tenéis aquí. Fijaos este Batman que para PC en vez de 60 euros sale por 3,52, es una auténtica locura. Así que bueno, si entráis desde el link de la descripción os saldrán mucho más baratos los juegos, mucho más baratos las tarjetas PSN y eso que me llevo yo también. Así que chavales, Eneva, los mejores precios para todos. Empezamos con el Power Shot que ya lleva FIFA estando, pero que este año está muy pero que muy chetado. Obviamente hay que tener el play está en dorado para que sea mucho más efectivo. Yo por ejemplo tengo a Fede Valverde y es que este año además de primeras entran muchísimos, ¿vale? Los tiros de primeras con el tiro potente están muy pero que muy rotos. Ya sabéis cómo se hace apretando L1 más R1 a la vez y cargando la barra casi a tope. Además hay que hacer time finish para que sea mucho más preciso y de verdad que va muy bien. ¿Votando? Votando también. El año pasado votando era uno de los metas más claros. Era cuando ya estaba votando el balón, ya sabías que tenías que hacer Power Shot porque casi seguro que iba a ser gol. Y además conduciendo, abriéndote despacio y cruzándola también porque el portero hace el paso hacia donde tú vas corriendo. Si vas corriendo hacia la derecha, el portero se va moviendo hacia ese palo y te deja todo el hueco al cruzado. Entonces le pegamos muchas veces así porque este año de verdad que sale una potencia increíble, que sale súper rápido el balón y además casi siempre por la escuadra. Es obligatorio yo creo tener un jugador en el medio campo al menos que tenga Power Shot, que tenga el Playstyle Plus en dorado porque te da mucho más recursos y muchas maneras más de atacar. Así que apunta, haz el Power Shot ya sea de primeras, ya sea votando o también cruzado, orientándote, controlando el balón, orientándote y después la cruzas. Y pasamos a las Tribuelas, que las Tribuelas han vuelto este año. De verdad que van otra vez muy bien al principio del juego. El año pasado al principio también iban genial hasta que las parchearon, pero seguían entrando bastantes. Y es que yo recomiendo hacerlas en la esquinita del área, un poquito así escorados. Ya sea con un Ball Roll o incluso yendo, corriendo en diagonal y pegándole siempre con Time Finish. La verdad que van muy bien este año. Centradas también entran bastante, centradas vas corriendo igual y le pegas en verde, casi siempre también van a gol. E incluso no hace falta que tengan el Playstyle, ¿vale? Yo por ejemplo estoy pegando con gente que no tiene el Playstyle o que lo tiene en blanco y entran muchísimas. Si tienen el Playstyle en dorado, pues obviamente entrarán la mayoría. Pero es que de verdad, en blanco o sin tenerlo incluso van genial. O sea, entran muchísimas y como estáis viendo, con un Ball Roll o sin Ball Roll, yendo solo o corriendo solo hacia la dirección donde le quieres pegar un poquito así en diagonal para que pegarle bien con el exterior, entra muchísimo. Recomiendo hacer el Time Finish, es creo que obligatorio. Y además la Tribela, por si alguien aún no sabe cómo se hace, es apretando el L2, ¿vale? Mantido el L2 y le pegamos. Mecánica que está otra vez muy chetada y que debéis hacer. Ball Roll antes o si no, corriendo en diagonal para que coja todo el efecto posible. Vamos a por el siguiente. Ahora pasamos a este recurso, ¿vale? Que es pase de evolución por arriba, ¿vale? Es una mecánica que está también ahora mismo muy OP, que está muy rota. Y es básicamente con un delantero, con un extremo, bueno, con el que sea. Estás cerca del área, la pasas atrás con el L1, ¿vale? Una pared de toda la vida. Y o de primeras o controlando y después dándole. Depende cuándo coger el timing del desmarque de nuestro delantero. Le pegamos L1 triángulo, ¿vale? Y como veis, casi siempre se queda solo. El momento para hacerlo es siempre cuando nuestro delantero o el que se está desmarcando esté a punto de sobrepasar la línea. Porque la línea defensiva se queda quieta en ese momento y no sigue el desmarque. Y es ahí cuando tenemos que aprovechar. Se puede hacer de primeras, como os comento, o controlando, esperar justo el momento y pegándole. La clave, tener un pasador que tenga el PlayStation Plus de pase largo o en blanco, ¿vale? Para que salgan mejor los pases. Si no lo tiene, pues al menos que tenga bastante pase largo en stats, visión o pase corto, ¿vale? Son stats y que los MCs obviamente van a tener bastante. Así que con MCs no vas a tener problema en hacerlo. Hay que atacar siempre espacio entre lateral o central. Que es el espacio ese que nos sigue en el desmarque. Y como estáis viendo, pues entra en la mayoría. Y al final te crea ocasiones que te dejas solo contra el portero. Y casi siempre también se desmarca el delantero y le puedes dar una X. Así que L1 triángulo, pase de evolución. Está también bastante chetado. Y por último tenemos el tiro de calidad. El finesse de toda la vida que siguen entrando como churros. Importante también tener el playstyle si puede ser plus de tiro de calidad o si puede ser en blanco. Yo tengo por ejemplo a Son y es que son las enchufas de todos lados. Importante también hacer el time finish. Es obligatorio siempre que queramos tirar. Ya sea trivedad, ya sea powershot, ya sea tiro de calidad. Time finish siempre activado y siempre bien practicado. Entra muchísimo con ball roll, sin ball roll. La clave me gusta a mí siempre el ball roll para crearnos un poquito más de hueco. Para orientarnos un poquito más y que sale el disparo bastante mejor. Pero si vemos que tenemos la oportunidad sin hacer el ball roll, controlar y tirar. También entran todas porque el playstyle dorado de verdad que va muy pero que muy bien. Y hacerlo en verde te da mucha más precisión. Es un tiro que lleva desde hace años ya bastante chetado. Que yo recomiendo siempre también. Igual que las tribuelas, casi la misma posición. Pero el tiro de calidad sí que nos tenemos que orientar un poquito más recto. No tan en diagonal. Tenemos que orientarnos un poquito para que coja esa curva. Y además también hacer ese ball roll previamente. Para cogernos un poquito de ángulo y tener un poquito más de espacio para que la rosca entre bien. Son, en este caso hace muy bien. Los que habéis probado Griezmann, Griezmann también es increíble. De verdad, Griezmann también es una barbaridad. Y creo que también es necesario tener un delantero, un MC, un MCO, lo que sea con este tiro. ¿Por qué? Porque si tienes un tío que tenga el tiro de calidad. Si además tienes un tío que tiene el tiro potente. Y si además tienes un tío que aunque no tenga el pie de estar de trivla, como os he comentado. Tenga muy buen tiro de fuera del área. Con buena potencia y buenas stats de tiro lejano. Vais a meter muchos goles. Porque vamos a tener muchos recursos. Porque vamos a tirar de todos lados. Y el rival ya no va a saber qué hacer. No va a saber cómo defenderte. Porque si empiezas a tirar de todos lados, te va a salir. Y si te sale, te va a dejar hueco para filtrar pases dentro del área. O sea, vas a tener muchos más recursos. Importante dominar bien el time finish. Importante saber cuándo tirar, en qué posición. Y tener los jugadores idóneos. Así que esta es la segunda parte de mecánicas para atacar en FC 25. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado esta parte 2 de mecánicas. Va más enfocado a tiros como estáis viendo. Pero es que de verdad, estos tiros ahora mismo son de lo más roto que podéis hacer. No se puede regatear mucho. No se puede hacer gran cosa. Contra 5 defensas es muy difícil entrar dentro del área. Y creo que con estos tiros puedes hacer un poquito de counter a esa defensa. Y provocar que salga más a presionarte. Y dejar espacios afuera. Y dejar espacios dentro del área para poder filtrar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like si queréis más partes. Comentad también parte 3 en los comentarios. Suscribiros para más. Y nos vemos pronto. Muy pronto. Y adiós. ¡Suscríbete!